Fueron jornadas muy intensas, donde más allá de lo que era la capacitación teórica práctica, era constantemente evaluativa, donde hubo participación de 30 personas en total de 9 países, donde se pudo obtener la certificación correspondiente sobre todo lo que era la búsqueda y el rescate en estructuras colapsadas. Ahora tuve la suerte de haber sido seleccionado entre mis pares por la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y bueno, siendo el único argentino presente en esta capacitación. Pero cuéntanos acerca de esto, ¿qué se trajo más allá de la experiencia y el aprendizaje? Bueno, lo que se busca es a nivel mundial tratar de unificar criterios y utilizar los mismos protocolos en cuanto al trabajo con un, por llamarle de alguna manera, por un vocabulario universal, ¿no? Donde sin importar el lenguaje que uno habla, uno puede hacer una lectura de las escenas y de los sitios de trabajo donde lo que se busca es la hermandad, principalmente entre todos los países de América Latina y bueno, muy contento de haber podido participar, certificar en este curso y bueno, de ahora en más queda de transmitir al resto de mis compañeros no solo la experiencia vivida, sino también de aquellos conocimientos nuevos que fueron adquiridos.